Las condiciones de este puente por donde circulan muchas personas a diario es una de las preocupaciones que tiene el Comité de Caminos en San Luis en el Distrito El General, aquí en Pérez Celedón. Nosotras como Comité de Caminos de San Luis tenemos varios proyectitos de suma importancia y nos preocupan. El primero de ellos es un puente que está en malas condiciones y por él transita lo que son estudiantes, el transporte estudiantil y es una ruta principal. Entonces ese nos preocupa, ya enviamos lo que es la gestión vial, las imágenes y todo para que nos vayan a hacer una inspección. Ahorita tenemos el tema de puentes porque por ahí transita muchos estudiantes, aparte que pasa el auto del colegio, es un puente que está digamos que falseado, está corcomido. Por eso ocupamos, bueno, pidiéndole a la municipalidad con mucha humildad y respeto a ver si nos extiende la mano con el puente, ya que es un puente que transita demasiado, tanto bus, carros, estudiantes, para ver si podemos colocarle barandas para que no haya ningún peligro el día de mañana. Porque si ese puente sí está urgente de arreglarlo, es un puente muy angosto, va a sacar muy pesado la Coca-Cola, bueno, cuanta cantidad, es lo único que pedimos. Este comité de caminos que está conformado por mujeres, tiene varios proyectos que esperan reciban el apoyo por parte de la municipalidad. También tenemos otro proyectito, bueno, ese ya lo que es en sí, la Comisión Nacional de Emergencias fue a ver, pero no tenemos respuesta, que es en la pura quebrada de La Linda, que cuando vienen las lluvias, está lavando lo que es toda la pared y se puede llevar lo que es la calle en sí, que eso también es una ruta principal. Y por ahí transita, y hay también el transporte estudiante, los buses, y de ahí se está lavando mucho, por ahí se ve en el video, que se está lavando mucho y en sí es preocupante, se puede llevar en sí el camino. También está el caso de unas alcantarillas que estamos solicitando también, un paso que está que hace poco se fue un carro ahí, una parte muy fea, es muy cerrada, no es angosta, es muy amplia. Y entonces, ver, pedirle al alcalde, el que viene, a ver si nos colabora, nos ayuda con lo que es el puente. Este grupo organizado trabaja para que las condiciones de la vía se mantengan en buen estado, pero tiene necesidades de herramientas para hacerle frente a su labor. Como grupo organizado de mujeres que trabajamos en la comunidad, en los caminos, estamos, digamos, ahorita con faltas de herramientas, y yo sí quería aprovechar para ver si alguna empresa, institución, ferretería, que por cierto, ya habíamos entregado cartas a las ferreterías, para ver si nos colaboraban con alguna herramienta, agradecería mucho que nos puedan colaborar con algo, sea palas o rastrillos, hasta un carretillo, que a veces sí lo necesitamos bastante. Entonces, les agradecería mucho que nos puedan colaborar al grupo de mujeres que estamos trabajando duro por la comunidad de San Luis General Viejo. El comité ya realizó gestiones ante la municipalidad y esperan respuestas positivas para salvaguardar la integridad de las personas que transitan por esa ruta en Pérez Celedón.